Y ahora es fin de semana Metido una piña colada Y aquí he pasado mucha rabia El pasado yo no añoraba Quédate que esta noche que verán A los prejuicios no tenemos por qué responder Quédate que esta noche que verán Dale mami Uno, dos, tres Tiene dos y está sin fin y tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey En ti te juan mis va a cortar con tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey A los prejuicios que ya va pa' tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey Ya me llame con una señal de poste tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey Dale mami Esta bebida así dura solo me da sabrosura y me quita la amargura y todo lo malo lo cura Tarde o temprano sé que algún día me va a hacer daño pero me da igual porque ya sé con qué reemplazar Quédate que esta noche que verán A los prejuicios no tenemos por qué responder Quédate que esta noche que verán Dale mami Uno, dos, tres Tiene dos y está sin fin y tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey El video a mí está agotando tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey A los prejuicios que ya va pa' tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey Ya me llame con una señal de poste tú a mí está en fin con cha Cha, 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 hey Cha, 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 cha